Gracias efectivamente a las filtraciones y las malas condiciones de la escuela básica Minerma Mirabal, ubicada en el sector Villa Esperanza de Punta de Villamella, genera preocupación en los padres de familia de más de 800 niños que posee el centro educativo. Nuestros niños pequeños los ponen a limpiar y a barrer, a recoger la basura. Los niños no están para eso. El único trabajo de nuestros niños es estudiar. No tenemos conseje. Nos convocan a reuniones para que nosotros los padres vengamos a limpiar los baños. Y nosotros no trabajamos en la escuela, tenemos niños en la escuela, apoyamos la escuela en lo que sea, pero no a limpiar los baños. Debido al mal estado de las aulas que presentan goteras y carecen de baños en condiciones aptas para su uso, como de igual forma sus áreas recreativas están sin condiciones, las docencias de tanda extendida fueron reducidas hasta el mediodía. De butaca, los niños se están sentando de dos en dos y no se pueden porque no pueden escribir, no pueden nada. Y entonces esta problemática, estamos hace mucho atrás de esta problemática y no viene nadie, no viene nada a resolver nada. Y ponen los hijos mismos a limpiar aquí en la escuela. Nosotros estamos cansados de eso ya, del abuso. Los padres de familia denunciaron que de acuerdo a un documento del Distrito Educativo 1002, el centro tiene nombrado unos 18 conserjes y solo de eso asisten dos a sus labores. Hemos conseguido la nómina de donde están los conserjes nombrados y queremos que por favor, si están nombrados, que vengan a trabajar, a hacer su trabajo. Ustedes entienden que la solución para que los problemas se evidencien es acudir a la prensa, hacer piquete. Yo sé que esa es la cultura que nos han dado, pero verifiquen si los procesos están siendo encaminados. La Asociación de Madres de la Escuela se queja de que hace al menos dos años fueron canceladas las conserjes, por lo que ahora los niños deben de limpiar el plantel educativo. Esa es la información que tengo hasta este momento. Retorno con ustedes a los estudios.